Muy buen día a todos los amigos de la Iglesia en México, de las Cáritas, de todas las diócesis. Gracias a todas aquellas personas de buena voluntad que han seguido las transmisiones que hemos hecho desde los lugares donde se vivió el sismo del pasado martes 19 de septiembre. Está con nosotros Jesús Chávez Flores. Él es novicio de los franciscanos. En este pueblo de Totolapan está el noviciado franciscano. Y hay un grupo de seminaristas, entre ellos Jesús Chávez, se encuentra en este lugar. Me acompaña también el padre Jesús Longar, responsable de Cáritas y de la Pastoral Social en Morelos. Estamos ya en el interior de la Iglesia de San Guillermo, una parroquia que está en resguardo o bajo la responsabilidad de la Orden Franciscana. Aquel martes 19 de septiembre, hoy día 10 de octubre, son tres semanas de que aconteció. Los seminaristas que estaban en el noviciado se encontraban en un momento de oración. Es bien complejo descubrir qué sucede en las decisiones. Si sales, si no sales, si te quedas. La verdad es que nosotros desde la fe sabemos que nos encomendamos a Dios. Si sales, al salir puede caer una piedra. Si no sales, se puede venir abajo un edificio. Los protocolos de seguridad obviamente marcan ciertas pautas, pero aún esos protocolos son inciertos ante las eventualidades que no tiene un dominio totalmente la persona. Aquí hubo decisiones y las decisiones, gracias a Dios, en el presente se han manifestado en que los jóvenes en formación, ninguno sufrió algún daño y menos la muerte. En ese día Jesús Chávez estaba con sus compañeros de noviciado, estaban orando y de pronto el terremoto, él como responsable tomó decisiones, sin duda iluminados por Dios, porque siempre la luz del Espíritu Santo ilumina nuestras decisiones. Él tomó decisiones que pudieron haber tenido dos o tres expresiones de desenlace. El desenlace ha sido positivo. Jesús Chávez, en esa responsabilidad que tenías y en las decisiones que tomaste, ¿pudieras comentarnos cómo viviste ese momento? En aquel momento, pues, el terremoto, nosotros estábamos sentados, nos hizo brincar. Entonces yo vi a unos hermanos corriendo, mientras corrían y salían, consideré que era buena idea analizar un poco la situación, ver si la construcción era segura y a lo que yo poco sé sobre construcción, consideré que estábamos en un lugar seguro, o que había una zona de seguridad donde nos protegía y podíamos evitar el riesgo de correr y ser aplastado por alguna de las piedras. Entonces, después de que parte de mis hermanos salieron corriendo, detuve a otros hermanos. Alguno de ellos me decía, por favor, déjame salir, por favor, déjame salir. Y cuando terminó de hablar, fue cuando, pues, escuchamos todo, cómo colapsaban las campanas del campanario y las rocas. Entonces, pues, fue un momento donde, pues, la paz y la serenidad estuvo dentro de mí y, pues, sirvió para mantener la calma dentro con mis hermanos y que probablemente no hubiera tenido o tenido un desenlace, pues, este, no tan alegre, ¿no? Y, pues, bendito Dios y bendita su madre que estamos aquí en pie, sin ningún rasguño y, pues, gracias a Dios. La historia de Dios la escribe. Hace tres años Jesús estaba en otros lugares. Dios le llama para incorporarse al seguimiento, en la vocación. Y desde hace dos años él ingresó a la formación en la orden franciscana. Y Dios tiene siempre un proyecto perfecto, a veces uno no ubica. Pero tú y yo, en nuestra fe, sabemos que lo que Jesús hizo, ya en lo mucho arcano, pues, fue confiarse a la luz de Dios, como uno lo hace desde el principio del día. En las manos de Dios empezamos la jornada. Y no hay nada como encomendarse al empezar el día a Dios y agradecerle al concluir la jornada. A veces lo olvidamos, pero sin duda ese poner en las manos de Dios la jornada fue lo que permitió que en ese momento lo que él no visualizaba de desenlaces tuviera un desenlace positivo. Porque, gracias a Dios, que los jóvenes, que el día de mañana estarán posiblemente en tu parroquia, vivieron un escenario de dolor, de incertidumbre, en este lugar, esta parroquia de San Guillermo, en esta casa de formación del noviciado que tienen los franciscanos. Tú, Jesús, Chávez, ¿alguna invitación para aquellos que ven este documento? Pues, yo los invitaría a que toda su oración, todo el amor que le tengan a Cristo, lo enfoquen a sus hermanos. Creo que fue la intención que me movió en ese momento y esa atención a los hermanos, pues, pues es yo creo que la expresión máxima de la oración misma, del amor que nosotros pretendemos demostrarle a Dios, una vez que nosotros ya en el agradecimiento de sabernos salvados, pues, le queremos dar tributo por eso. Entonces, pues, pues, sigan en oración, en momentos difíciles no decaigan y, por muy difícil que sea, pues, mantengan la alegría y la esperanza de nuestro Señor. Bien, agradeciendo desde esta parroquia de San Guillermo, aprovecho solamente para externarte nuestro esquema de vida diocesana y la iglesia en México. Una parroquia en este estado de Morelos, la parroquia de San Guillermo, pero hay un responsable de la pastoral social y de la cáritas en la diócesis. Hay 96 diócesis en México. Lo deseable es que esas 96 diócesis tengan su cáritas, que al mismo tiempo aglutinan parroquias como esta. Padre Chuy Longar es el responsable de las cáritas de Morelos y, al mismo tiempo, esas 96 diócesis tienen una referencia y un vínculo con aquellos que hacemos una labor nacional. Por ello, la presencia del Padre Jesús Longar en los videos, en algunos de los videos que estamos grabando. Una palabra para que nos despida el Padre Jesús Longar a nombre de la iglesia de Morelos. Pues, sin duda, queremos, en primer lugar, agradecer a Dios por el don de la vida. Sabemos que, como lo ha dicho nuestro obispo, don Ramón Castro Castro, la fe sigue firme. Quizás los edificios sí están dañados. También nuestro pueblo está temeroso, está triste, porque, como hoy lo decía bien un sacerdote, no tienen a dónde ir a llorar. Sin embargo, la fe está firme y esta fe se fortalece a través de la solidaridad cristiana. Queremos agradecer la presencia de Cáritas Nacional, a través del Padre Rogelio, que ha estado muy al pendiente de las necesidades de esta diócesis, que nos ha acompañado, que ha caminado y que también ha experimentado en su corazón esta congoja de ver nuestras casas deterioradas. Y en nuestros pies. Y en nuestros pies también. Allá, Ana. Sí, claro. Y también, bueno, pues, agradecer a todas las Cáritas su solidaridad, su apoyo. Creo que eso ha sido algo invaluable, el saber que hay otras personas que piensan que nos quieren, que hacen oración y que además nos envían su ayuda. Eso es reconfortante para los que estamos quizás caídos en el camino. Gracias a todos y ojalá y que sigamos en este camino de rehabilitación y reconstrucción a través de Cáritas Nacional. Muchas gracias a todos.